En este segmento especial de crimen y castigo hablaremos del caso de José Morales Minervini, un hombre que asesinó a su amigo, esto por una discusión que tuvieron por una moto. Supuestamente con esta persona tenían un negocio, iban a la iglesia juntos, pero en ese momento, por un momento de cólera que pasaron, él lo asesinó, le disparó en varias ocasiones, después lo descuartizó y así se lo dijo al juez en su audiencia de primera declaración, tuvo el cuerpo durante tres años en el pozo de su casa, veamos el caso de El Monstruo con cara amigable. Estaba frente a su amigo, aquel hombre con quien compartió tiempo y hasta el amor que profesaban a Dios en la iglesia a la cual asistían juntos, una amistad que no valía nada en ese momento porque lo mató y lo único que se le ocurrió fue deshacerse del cadáver, por partes. Así lo relató José Morales Minervini, quien no pudo contenerse en un momento de ira y que prefirió matar a Paul Estuardo Siliázar Gómez. Esta es la historia del monstruo con cara amigable. Paul era un hombre alto, medía 1,90. Para algunos habría sido difícil tenerlo escondido durante mucho tiempo, pero para José Morales Minervini no. Lo mantuvo en el sitio que parecía perfecto. Este estuvo desde el 2009 hasta el 2012, mientras los padres y amigos de Paul lo buscaban. Su cadáver estaba en la residencia de José Morales. Horas después, el cuerpo sería dividido por partes. El 3 de agosto 2009, Paul tenía una reunión con un amigo para cenar en su casa. Cuando éste llegó a su vivienda, los familiares le dijeron que no estaba, no sabían dónde, porque no contestaba a sus celulares. Él decidió llamar a otros amigos y se reunieron después, hablaron de lo ocurrido. No supieron que Paul y José se reunieron, así que la búsqueda continuó. El tiempo pasó y no tuvieron noticias de él por tres años. Su vehículo apareció abandonado y vacío, sin rastros de Paul. El 21 de agosto del 2012 salió en los medios de comunicación una noticia que sacudió al país. Paul Siliázar fue asesinado en la casa de su amigo. Él le dio varios disparos, lo partió en 15 pedazos y metió sus restos en bolsas plásticas, tirándolos en un pozo del patio de su casa. Lo más escalofriante fue escuchar al mismo asesino declarando en la audiencia de primera declaración del juzgado segundo lo que hizo con su amigo. Tomó un cuchillo de cocina muy filoso, se desvistió para no manchar su ropa y lo cortó. Empezó por el estómago, con dificultad cortó las piernas y el brazo y finalmente la cabeza. El olor nunca delató el crimen de José. Fue la culpa. Él contó lo ocurrido al pastor de su iglesia y a tres amigos. Tres años pasaron y todos se tragaron la confidencia hasta que le sacaron la confesión. Esta fue grabada y entregada al Ministerio Público. Por una moto. José y Pablo eran amigos, iban a la misma iglesia protestante en la colonia Santa Fe, zona 13. Paul traía vehículos de Estados Unidos y en el 2007 José Morales Minervini le encargó una moto. Él le dio un adelanto de dos mil quetzales. Durante dos años esperó su moto, pero esta seguía sin llegar. El 3 de agosto del 2009, Paul llegó a la casa de José a pedir otro anticipo. Quería dos mil más. José se negó y no pudo dominar su temperamento que sacó el arma disparándole en repetidas ocasiones hasta matarlo. El examen psiquiátrico determinó que a pesar de su conducta irregular, estaba consciente de sus actos. El tribunal décimo dictó una sentencia condenatoria de 25 años de cárcel incomutables. En la condena se ordenó la investigación de los que guardaron el secreto. Su padre lo acompañó todo el tiempo y estuvo con él durante todo el proceso judicial. José y Paul eran amigos, iban a la misma iglesia, participaban en células. Incluso el día de la muerte, Paul había ido a una escuela de la zona 13 a dar su última enseñanza. Aunque Morales Minervini aparentaba ser un tipo normal, varios tal vez desconocían que quitarle la vida a un ser vivo para él ya era normal, porque según los análisis, desde niño mataba a los animales, sobre todo a los gatos, que al parecer no eran de su agrado. Posiblemente si alguien hubiese observado ese comportamiento extraño, tal vez habrían evitado la tragedia. Y escuche esta frase importante de Confucio, el que domina su cólera, domina a su peor enemigo, lo que no hizo José Morales Minervini. Y aunque en este análisis psiquiátrico que le hicieron, al parecer este hombre mataba a los animales desde pequeño, no fue controlado. Los padres al parecer no le pusieron atención a esto y hubiesen evitado una tragedia, porque convivir con el cadáver de su amigo durante tres años es algo inexplicable. Gracias por su preferencia de este segmento especial, crimen y castigo.